Buenas tardes, agradezco la invitación a participar y agradezco que haya venido tanta gente, yo creo que no es el horario sino el día, de los dos quizás, pero es un día que tanta gente se ha llegado a esta hora, el día es interesante. En este punto yo voy a coincidir con un montón de cuestiones y no las quiero repetir, de las que ya hablaron la doctora Pedrega y el doctor Stolte. Creo que lo más importante para destacar es que esta revista, que como dijo la doctora Pedrega, es un libro y que lo agradezco profundamente porque es cierto, hay poca cosa escrita en el país y de la realidad actual en relación con la salud mental y pensando en la salud mental desde, no solo desde la psicosis o la esquizofrenia, sino también desde el consumo del alcohol crónico, desde la dependencia crónica, situaciones cotidianas, digamos. ¿Con qué nos encontramos todos los días en este poder judicial cuando pensamos en términos de salud mental? Nos encontramos con personas que en realidad arrastran 20 años de consumo y con consecuencias en la vida cotidiana de ese consumo que tienen que ver con la interacción con el otro y que se pueden manifestar a veces en actos tipificados en el Código Penal. ¿Y cómo lo leemos los actores del Poder Judicial? En general no los leemos, creo que esto tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Que acá hablamos, o que trajo la doctora Pedrega. Hay actos niveles de invisibilidad, un poquito mi rol, tanto en la Cámara como en la primera instancia, o el rol del Ministerio Público de Judelar tiene que ver con esto, con tratar de visibilizar los padres. Digamos, ¿cuáles son las situaciones o los padecimientos de salud mental que estos sujetos tienen? Que hacen a la situación en el expediente judicial, pero que también la exceden, y por mucho. Yo una cosa que sostengo en el trabajo cotidiano tiene que ver con, que nuestro rol tiene que ver con recuperar la humanidad de los sujetos que están perdidos en las hojas de ese expediente, ¿no? Y que a veces se pierden entre la estrategia de la defensa, sobre si es mejor presentar ahora o en un mes el informe médico, y la estrategia del fiscal sobre si voy a avanzar con este tema o no lo voy a avanzar, sobre si creo que hay una gran organización, no es solo un individuo. Y en el medio de eso, los sujetos se pierden y nos quedamos discutiendo cómo aplicamos el código procesal, si resolvemos una anulidad, o si dejamos que el tiempo pase para después presentar un vencimiento del plazo. Mis mayores discusiones en esto tienen que ver con que el tiempo nos pasa a todos. Y a las personas que están inmersas en un proceso y que además tienen alguna afectación de salud, una afección de salud mental, alguien debe mirar esta situación y debe mirarla integralmente, no solo en el mercado de ese proceso, sino en la articulación de ese sujeto con el resto de la comunidad. En esto quiero destacar que, digamos, el trabajo que ha hecho la defensa, levantando esto, levanta no solo la política de salud mental, sino también levanta el tema de cómo mirar este paradigma el tema del enfermo o la persona con afectación de su salud mental y la comunidad. Porque la verdad es que la comunidad es una comunidad que está muy cómoda, encerrando y aislando a las personas que tienen patologías de salud mental muy evidentes. Y a las demás las ignora. Si no es muy evidente, lo ignoro. No es una comunidad activa, no es una comunidad que esté dando ninguna pelea para tener una mejor atención de salud mental. Ni siquiera cuando la persona que tiene una afectación de salud mental es cercana a alguno de los individuos. Y me parece que, digamos, eso es un desafío en relación con... Tenemos la ley, tenemos evidentemente un montón de personas interesadas en la aplicación de esta ley, en la cuestión cotidiana. En la ciudad tenemos inclusive, cuando las personas están inmersas en un proceso judicial, un órgano específico que se ocupa de este colectivo vulnerable por la situación de afectación de salud mental. Y sin embargo, no es que no tenemos una evidente instalación del tema a nivel de cómo cambiamos las respuestas comunitarias y de las políticas públicas en relación con la salud mental. Cómo ponemos primero al sujeto por sobre las formas o por sobre el cumplimiento de algunas obligaciones. Creo que en este punto hay que visibilizar además las peleas de intereses que en algunos de los artículos de la revista están reflejadas y están relevadas. Hay que ver cómo hacemos que esos diversos intereses en relación con la respuesta del hospital o la respuesta de la atención primaria de la salud, en realidad, no termine quedándose en esa discusión sin avanzar. Hay que ver cómo lograr que esos intereses puedan ser transversales y dar una mejor respuesta a las personas que tienen afecciones de salud mental. Está bueno que se haya relevado, que se haya puesto, que se haya escrito sobre esos intereses. Muchos lo hablan, que algunos lo comentan, pero nadie lo vio, digamos, no estaba escrito. Los juegos de intereses de las distintas corporaciones que están en juego, incluso de los distintos profesionales de la salud mental, que tienen intereses individuales en relación con la apuesta de funcionamiento de esta ley y que está bueno que lo digamos. ¿Por qué? Porque mientras que discutimos estos intereses individuales y quien logra forzar, digamos, la situación de poder sobre el otro, las personas siguen teniendo una atención de salud no adecuada, un acceso restringido tanto a la salud mental y una respuesta que termina siendo la del hospital público y termina siendo la internación, cuando no debiera ser la única. Porque además la respuesta a un padecimiento de esta característica, no solamente, si bien es una política de salud pública, no es solamente desde la salud y desde el discurso médico. Yo creo que, o sea, creo que las mejores respuestas tienen que ver con la cuestión más comunitaria, que incluya no solo la cuestión, que incluya la cuestión afectiva, que incluya la cuestión cultural, que incluya respuestas integrales para ese sujeto. Ese sujeto que padece puede tener respuestas en la propia comunidad sin necesidad de ser internado. Y hoy por hoy tenemos mucho esfuerzo puesto en el control de las internaciones y poco o muy poco esfuerzo puesto en construir otras respuestas de otro nivel que ayudarían mucho a la rapidez en el egreso de la internación, en la mejor calidad posible, además. Yo lo que creo es que en este punto, si bien la ley es un avance, si bien hay un montón de personas que pueden ver a las personas con padecimientos mentales desde otro lugar, que tenemos ante nosotros un desafío sobre darnos una discusión sobre qué estamos viendo cuando pensamos en respuestas a las personas que padecen salud mental. Pero no solo a aquellas que protagonizan situaciones que salen de la televisión, aquellas que hacen cuestiones que todos nos enteramos, sino de aquel cotidiano padecer de salud mental que no le prestamos demasiada atención porque no altera demasiado, no hace demasiado río, pero que para el sujeto sí es un sufrimiento cotidiano lo que sufre. Este padecimiento lo coloca en un lugar en donde el Estado, la familia y la comunidad no le están dando ninguna respuesta que lo condena. Yo creo que el desafío pasa por ahí, en todos los niveles.